¡No te vayas! ¡Pero qué hermoso día! Me sorprende que con todo este sol la princesita no esté jugando. Un momento. Puedo oírla, pero no puedo verla. ¡Camina por el tablón! ¡Princesita! ¡Camarada! ¡Aquí estoy! ¡Ajá! Así veo. Aquí estás jugando. ¡A los piratas! ¡Vinimos a ver! ¡A ver al almirante! ¡Vengan conmigo, camarada! ¡Mi estanque! ¡Ah! ¡Es usted! ¡Lo siento mucho! ¡Mi ar fue muy fuerte! ¡Shh! ¡No, princesita! ¡No es eso! ¡Es solo que... mire! ¡Mi gloriosa flota se hundió! ¡Se hundieron todos! ¡Oh, qué pájaros tan grandes! ¡Le tendieron una emboscada a mi armada! ¡Vamos allá a saludarlos! ¡Vamos, Fido! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son monstruos marinos! ¡Los dos! ¡Pájaros grandes y malos! ¡Soy un almirante sin barco y sin remo! ¡Tenemos que espantarlos! ¡A, ja! ¡Ay! ¡Están effe! ¡Ah! 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 No te defraudaremos, ¿verdad, Nessie? ¿Listos? ¡Ahora! Eso no funcionó, ¿verdad? Son gansos a prueba de chus. Es inútil, princesita. Tendré que irme. No puedes irte. Perteneces aquí, conmigo. ¿Qué es un almirante sin el mar? Un marinero de tierra. ¡Ay, sí! ¡Eso es! ¡Puede ser un almirante en la tierra! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos, Pipo! ¡Es un pirata! ¡Hazlo caminar por el tablón! ¡Camina, gato bribón! ¡Ahora camina por el tablón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pernada! ¡Oh, P! ¡Mereza! Creo que esto no resultó muy bien, ¿verdad, Horacio? Chef, ¿tienes trabajo para un almirante de tierra? ¿Me preguntas por un buen momento, princesita? Necesito ayuda con mis pastelillos mientras pongo a asar la carne Tengo una idea ¿Sabes hacer pastelillos, almirante? ¿Y qué tal con forma de barco, princesita? Esta sí que fue una comida de rey, Chef Fue una idea del general Y ahora para el postre... ¡Hola a todos! ¡Deléitense con estos pastelillos! ¡Qué rico! ¡Se ven deliciosos! ¿Cómo saben los pastelillos, papá? Estos pastelillos saben a madera ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Soy un magnífico tallador de madera! ¿Tallaste mis pastelillos? ¿En qué estabas pensando? ¡La madera no es un ingrediente! ¡Oh! ¡Lo lamento tanto! ¡Tomen unas galletas a cambio! ¡Ribbit! ¡Oh! ¡Una rana en el plato! ¡Oh! ¡Ribbit! ¡Oh! ¡Regresaste! ¡Ribbit! ¡Es hora de cantar! ¡Ay! ¡Es horrible! ¡El almirante es muy listo! ¡Au! 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 ¡Ja! ¿Listo para decorar? ¡Ja, ja! Pronto se verá el estilo marinero, princesita. ¡Wa! 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 ¡Hermoso! ¿Qué te parece, Pipo? Pipo. Ja, 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 ja. ¡Mires! ¡Au! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué está pasando? ¿Qué fue ese ruido? ¡Es un chorro de agua! ¡Mi castillo! Está un poco alto. Sí, ya se pide y arriba. Es un gato muy travieso. ¿Qué desastre hizo, almirante? ¡Almirante! Él arruinó mis castillos. Y hay ranas por todo el castillo. ¿Por qué una ballena rosa? Parece que no les gustó nada. Abandono el barco. ¿A dónde vas? A buscar un nuevo océano. Pero no puedes irte. ¡Pájaros grandes y malos! ¡Miren lo que le hicieron al almirante! ¿Tesoro? Será mejor que empaque mis cosas. ¡Ay, princesita! Vas a extrañar al almirante, ¿verdad? Sí. Pero se me ocurre una idea. ¡Au! 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 Pero, ¿seguro que no se quedará almirante? El rosa podría llegar a gustarme con el tiempo. No, no. Mi barco espera. ¿No está la princesita? Oh, no. Su majestad. Adiós, almirante. Su majestad. Adiós, almirante. Y cama. Hasta pronto. Jardinero. Hasta siempre. Primer ministro. Adiós. Chef. Voyage. General. Ya lo extraño, almirante. ¡Ajá! ¡Almirante! ¡Espera! Princesita, ¿qué estás haciendo? Iré a buscar el océano contigo. Yo no quiero estar aquí si tú no estás. Bueno, si tú vas... También tendremos que ir, tesoro. Y me necesitarás para hacer tu cama, princesita. A Lesslie le encanta la playa. ¿Podemos ir también? ¿Y yo? ¿Para quién cocinaré si me quedo? Bueno, si todos queremos estar juntos, ¿por qué no nos quedamos todos aquí? ¿Saben? Creo que es un excelente punto. ¡Pero qué brillante idea! ¡Nos quedaremos aquí! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¿Qué dice, almirante? ¡Todos se quedarán! Pero, ¿qué hay del estanque? Y los gansos grandes. Ah, sí. Había olvidado eso. ¡Oh! ¡Miren! También hay pájaros pequeños. ¡Ajá! 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 Por eso es que eran tan poco amistosos. Estaban cuidando a sus pequeños bebés. Bueno, ¿y por qué no lo dijeron antes? ¡Ah! ¡Bebés en el estanque! ¡Ah! Almirante reportándose para la misión. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, almirante! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Abran paso a los pequeños! ¡Abran paso a los pequeños bebés! ¡Sí! ¡Un clásico movimiento náutico! ¡Abran paso a los pequeños bebés! ¡Almirante! ¡Casi me mata del susto esta vez, princesita! ¿Cómo están los gansos ahora, almirante? Ahora son mis camaradas, princesita. ¡Mire! ¿Listos para zarpar? ¡Ah! 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 ¡Camarada! ¡Ah! ¡Pipo! ¡Hey! ¡Mi almirante! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, princesita! ¡Es bueno estar de vuelta! ¡No, no, no, no!